Martes, 20 horas. El azul de la playa y el rojo de pocitos mano a mano por el título de campeón. Se juega el primer choque de la gran final. Los dos equipos buscan pisar fuerte para quedarse con el primer punto. Liga Uruguaya de Básquetbol, final. Malvin, Truville. Martes, 20 horas en vivo por BTV. Presenta Antel y Coca-Cola. ¡Gracias!